Hola a todos, aquí estamos en CafeRacer Spirit y este vídeo va dedicado a un usuario y en resumen a todos los que queráis saber las diferencias entre una moto. CafeRacer, Brad Style, Scrambler, Tracker, Bober... Así que bueno, comenzamos. Esta es una CB400Four del año 77 y el estilo de esta moto es Brad Style, es un estilo japonés. Manillar elevado, neumáticos lisos y asiento biplazas. Horizontalidad total para toda la moto. Esto es una Brad Style y la moto base es una CB400Four. Ahora os voy a mostrar una Scrambler y una Scrambler parte de una moto ligera. En origen se cogen motos ligeras de uso campestre, así que bueno, un buen ejemplo es la XT600 monocilindro con doble salida de colector, aunque es un motor de un cilindro, tiene doble salida de escape. Y ya veis que ha quedado muy, muy aligerada. La gente piensa que es de cilindrada 2,5 pero sin embargo es una 600. Es una moto muy, muy divertida. Y bueno, en las Scrambler, ¿qué destaca? Pues destacan los neumáticos. Que ya os fijáis que son de tacos. Por lo demás, también se suelen colocar faros con rejillas. Tenemos alguno colocado, pero en este caso colocamos uno liso. Manillar elevado. Y por último, muy característico de las Scrambler, un escape en alto. Tened en cuenta que son motos con los que se hace off-road. Y si es un escape que va con un colector bajo, este golpearía con las piedras y montículos. Entonces, bueno, aquí hemos aprovechado la salida original y a partir de aquí ya hemos trabajado sobre una cola de escape, sobre una salida artesanal. Y la cola de escape marca SuperTrap, que por cierto tiene el Anti-Spark System. Esto es para que no eche chispazos y es una medida para proteger el medio ambiente, digamos, el entorno de que no haya incendios. Así que esto es una Scrambler al 100%. Aquí pasamos a otra Brat Style, con manillar elevado, asiento biplaza y neumáticos lisos. Ya veis, horizontalidad total y manillar elevado. No hay cilindrada tope ni mínima. Se puede hacer desde una 250 hasta una moto de 1000 o más, lo que consideréis. Sin embargo, con las Scrambler es conveniente conseguir una moto ligera, por lo que 600, 700, 800 ya estaría el tope. La gente últimamente customiza las BMWK y le pone neumático tipo trail enduro, pero esto es solo por estética, porque son motos pesadas y, bueno, saben, les gusta por estética y saben que el uso va a ser por ciudad. Ahora vamos a pasar a unas Cafe Racer puras, que podrían ser estas tres. La Hap Auto, la Dresda y la 750 Ford. Ya veis, la posición es más adelantada, sería monoplaza. Esto es un estilo Cafe Racer puro. Aquí tienen un asiento con colín y este otro igual. Los hemos hecho iguales porque son asientos con colín, pero funcionales. Si os fijáis, reposapiés para el conductor y otras estriberas para el pasajero. Las motos se homologan biplazas, en este caso. Aquí, como es lógico, no llevaría reposapiés traseros porque aquí no puede sentarse nadie. Esta es una Cafe Racer que estamos haciendo setentera original, con depósito de gran volumen, semi manillares y un colín gigantesco, pero así es como se hacían. Es más, este colín es de la época. Ya os fijáis su vejez. Y bueno, la idea va a ser pintarlo acorde con el depósito. Haremos todo blanco con estas tres franjas. Todo a lo largo. Continuaría por aquí y acabaría aquí mismo. Esto es una Cafe Racer pura original. Lo que os comentaba de las Brat Style, se puede hacer en cualquier cilindrada. Aquí, por ejemplo, una CBX 1000. Todo recto, asiento biplaza y manillar elevado. Así que aquí tenemos una CBX 1000 Brat Style. Esta tiene 6 a 1, los colectores de una moto, 6 cilindros, muy poco vista. Y bueno, la verdad que va muy, muy bien. Un ejemplar único, bien acabado. Y estamos muy orgullosos de esta customización. Ahora vamos a pasar a otra Cafe Racer. La XV 750. Esta en origen era una moto bober, bueno, bober, custom. Con un asiento hasta hacia altura y un manillar elevado. Y lo que hemos hecho ha sido invertir posiciones. Hemos bajado la posición de conducción con unos semimanillares marca Tarochi. Y subido de nivel el asiento con un nuevo subchasis. Y de esta manera hemos conseguido una horizontalidad total. El depósito también es el suyo. Pero si os fijáis, esto está subido. En origen estaba más caído y seguía con la forma del asiento. Entonces hemos subido por la parte trasera el depósito. Y un nuevo subchasis acorde para conseguir la línea recta. Que por cierto en esta moto no vais a ver la batería para nada. Está totalmente oculta. Y esto es aquí justo. Bueno, hemos conseguido un habitáculo en el que entra justo, justo y queda perfecta. El sistema de amortiguación es el propio de la moto. Y hemos cambiado el amortiguador por uno de la marca YSS. Y bueno, aquí seguimos con unas Cafe Racer de la época. Que de estas ya hice un vídeo. Son las Dunstall. Si os fijáis, carenadas. Pero bueno, las dos con semi manillares. Así que eso es todo. Aquí estamos con una XS 1100. Esta se ha vendido recién tan chico. Que va a continuar él con el proyecto. Y ya veis así como está. El depósito es el suyo original. El subchasis, si os fijáis, es bien horizontal. Así que con esta moto se puede predisponer a un estilo Brad. Y a un estilo Cafe Racer sin problemas. El estilo Scramber. Bueno, sería cuestión de colocar neumáticos de taco. El manillar elevado se podría cambiar por uno más, no sé, más estético. Y se podría hacer también una customización Scramber. Pero ya os decimos que por el peso no sería tan práctico. Además, un neumático de taco con una moto pesada y potente se suelen quedar cuadrados en el centro. Entonces, pasa de estar curvo el neumático a plano. Y una vez se queda plano, son muy torpes en curvas. Así que pasamos rápidamente a taller. Aquí tenemos un par de CBX1000. Estas son buenas candidatas. Tenemos en mente restaurar esta primera. Y la segunda para algún proyecto. Esta va a ser una Brad Style. Seguimos con la XSR900 Brad. Y ahí al fondo, la Vuel en posición Cafe Racer total. Se me está ocurriendo. Os voy a enseñar una. Para que veáis que se puede hacer todo. Pero bueno, esto es sobre una base BMW K100. Y con los neumáticos de taco instalados. Ya veis que queda muy, muy bien. Aquí le hemos hecho un soporte lateral para la matrícula. Y lo que os decía, esta es una moto de cilindrada 1000. Cuatro cilindros. Aquí se ven los colectores. Y el chico ha optado por ponerle neumáticos de taco. Lo ideal serían unos neumáticos lisos. Pero bueno, tema estético. Y también tiene sus prestaciones. Así que bueno, se pueden montar sin problema. Pero ya os decimos que esto es más visual. La moto es bastante pesada. Por lo que para una Scrumble, como decía antes, es mejor no pasar de 600, 700 o incluso 800. Cuantos más cilindros tiene la moto, se convierte también en una moto más pesada. Así que una opción ideal son las Dominator 650, XT600. Las Transalp también son buenas. Las Teneres. Y bueno, aquí os voy a descubrir la moto para que la veáis al completo. En sí está muy, muy chula. Ya veis, los neumáticos son los famosos TKC80. El faro. Tiene un farolet. Una pintura preciosa. Y bueno, aquí ya veis que prima el color negro. El escape también lo hemos recortado. Se pintará todo en negro anticalórico. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos despedimos. Venga, un saludo.